Hasta Valle Seco nos hemos venido porque están ultimando los detalles de Judas. Sí, sí, pero esto no es una procesión, ¿eh? No se imaginen que este muñeco va a salir en un trono. Va a salir en un camión por las calles porque traicionó a Jesús. Es un acto pagano y los jóvenes del municipio están haciendo todo el muñeco con muchos periódicos, veo. Porque se va a prender fuego. Sí, aparte de tener periódicos, también tiene distribuido por todo el cuerpo bombas. Bombas. Que explote y que todo el pueblo se entere que Judas ya está en la calle. ¿Cómo se van metiendo los periódicos? Ah, pero tiene una estructura de hierro, ¿no? Claro, porque si no, no podría mantenerse erguido. Que se nos va el garete. Las bombas de dentro no las vemos, pero sí vemos estas que están colocadas en los pies. Bueno, bombas, digo yo, petardos. A ver si va a parecer esto, una bomba que va a estallar y va a destrozar incluso el camión. Que no, que no es así. El fuego va llegando por aquí y pum, arde y estalla. Mide dos metros y medio, tres. Me voy a poner al lado de Judas, a ver para no destrozar el brazo. Me pongo más acá. Pues mira, me saca un poco, ¿no? A ver si yo mido un 87, lo que no me puedo acercar por el brazo. Y ahí queda dos metros y algo. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa. Igual me van a matar. Sé que esto es el sábado, ¿vale? Pero, ¿y si lo hacemos por las calles del pueblo? Yo llamo a un camión, me encargo de avisarlo y sacamos a Judas así para que la gente vea cómo lo hacen. Sin problema ninguno. ¿En serio? Sí, sí. Voy a llamar al ayuntamiento, a ver si nos puede poner un camión. ¿Os he hecho una mano? Ven así por aquí, a ver cómo pesa. Yo decía, ¿a quién me está tocando por detrás? Fíjate que es la mano de aquí, de Judas. Se está abrazando a mí, porque Judas no quiere que lo quemen. Qué calor hace hoy, ¿eh? Con la academia. Cuidado que él no quiere sino darme la mano a mí. Esto porque es hoy, pero luego el día de la salida se decora el camión, se hace alguna cosa diferente. No, en el camión lo único, vamos todos con los voladores y según vayamos llegando a los diferentes barrios, pues vamos tirando... Tirando voladores. Voladores, sí. Arranca el camión y nos vamos. ¿Me agarro o no me agarro? Mira, yo no puedo estar sin agarrarme, ¿eh? Pararemos para tirarlo, ¿no? ¿Lo vamos a tirar ya? Venga, espera, espera, espera. Vamos a tirar el primer volador. Ahí está, que la gente sepa que estamos en la calle. Ya se encendió. ¡Ay, explotó el primero! Me encanta el sonido ese de... ¡Bum! Yo quiero tirar uno después. Una señora nos acaba de parar desde la azotea, que bajemos, vamos a bajar. ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días! ¡Ay! Usted sintió la explosión y dice, yo bajo, ¿no? Vino a mirar, yo dije, pues deja mirar. Y estaba mirando y dije, deja ver si otra vez, al pasar el camión, sentía otra vez el mismo ruido. Claro que sí, porque esto sabe usted que son los sábados, pero hoy estamos haciendo un reportaje. ¡Ah! Y esto es una tradición, el darle dinero a los chicos, ¿verdad? ¡Claro! ¿Cuánto te ha dado? Madre mía, mucho dinero, porque si todo el mundo le da... Tanta gente, como he visto, tanta gente, aunque sea que le toquen algo para cada uno, aunque sea cincuenta. Y vamos a tirar otro volador. Y en esta ocasión lo voy a hacer yo. ¡Ay, pero lo que pasa es que con el viento... ¿Cómo lo apoyaste aquí? A ver, voy a esperar a que pare, porque no puedo. Mira cómo tengo el dedo ya, por lo sencillo que he tirado un volador. ¡Adiós, mira la guagua! Hacemos cambio de mechero. Ahora sí. ¡Ay! ¡Escucha, escucha! Ahí está bien. ¡Una incariote! Mira, ya nos están esperando por aquí. ¡Ay! ¡Buenos días, señora! ¿Ya? ¿Ha escuchado a los voladores y también se ha parado, ¿no? Sí, claro, vine a ver a Judas. Vamos a tirar otro volador y... ¡Allá va! Que hoy con la calima no se ve, pero se escucha. Quiero que lo pongamos justo en el punto donde se va a quemar. Aquí iría. Con la puerta de la iglesia de fondo, ¿no? Sí. Y para que se hagan una idea, estas imágenes que están viendo son las del año pasado, del 2017.